Que me dice que me quiere, que vivir sin mi no puede Que le doblé en los momentos en que no estoy junto a él Que siempre me había esperado que era quien había soñado La que su mamá quería pa' que fuera su mujer Que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella Que todos mis atributos son perfectos para él Que si fuera un retratista y que si fuera un buen artista Yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardel Y él solo lo trago yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí Aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Que me promete la luna Que yo soy como ninguna Que parezco una doncella Que hay cosas que hay que proteger Que sus vicios ha dejado Que su sueldo le ha aumentado Que promete la vida Que yo siento merecer Y yo Hoy solo trago yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí Aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Y yo Que tanto me decía Que no me convenías Que eras mi destrucción Y siempre yo Tratando de dejarte Tu día ya llegó Tu día ya llegó Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí Aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Jesús